Música Bueno, yo soy María Celina Conti Tomisich, soy de Buenos Aires, vine con la delegación argentina, tenemos pocos jugadores porque para nosotros es muy difícil económicamente llegar acá, pero bueno, es una oportunidad que tenemos para conocer el país, visitar nuestras familias y bueno, conocer gente croata de todo el mundo que para nosotros es muy importante, estamos tan lejos. ¿Y cómo le fue a Argentina? Y Argentina tiene muchas dificultades porque somos pocos, no teníamos los equipos completos, así que nos integraron con otros países y bueno, en el caso de volei nunca habían jugado juntas las chicas, así que bueno, es complicado en el momento organizarse para jugar, pero bueno, estamos recontentos. Los juegos son bárbaros, por eso volví, yo estuve en Zer la vez pasada y después de vivir los dije, tengo que volver, aunque hipoteque la casa, tengo que volver acá y así la próxima vez que sea voy a hipotecar lo que sea, vender al perro, lo que sea para volver acá. Lo de Australia fue rapidísimo porque me levanté para desayunar, llego tarde, cerrado no había desayuno y ahí que estaba caliente y los australianos, no, no estés caliente, ya no pasa nada, después vas a comer algo con nosotros y me preguntan de dónde soy, me pongo a charlar con ellos y me dicen, ¿pero qué haces acá? Digo, no, estoy en atletismo, yo me anoté para el atletismo y me dijeron, vení a jugar al fútbol con nosotros, nos faltan arqueros, entonces me metieron y qué bárbaro. Aparte como hablo croata les encantó eso que hable croata y me metieron en el equipo, uno más, me apadrinaron, todos los australianos hinchan por mí ahora.